Me gusta hacer un poco más, ok Hola, como tal, tal, uuuh So nice to meet you, you said we should go and get a If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh Dos, tres, dos, tres